Es muy buenos días, sean todos bienvenidos a este, su programa de rendición de cuentas Loja Habla. Lo que es importante resaltar acá es que de estos 620 millones de dólares, el 36% de estos se corresponden a asignaciones no reembolsables. ¿Qué quiere decir esto de asignaciones no reembolsables? Quiere decir que este es el aporte del gobierno nacional directo al desarrollo de los territorios. ¿Qué quiere decir esto de las juntas parroquiales? La revolución ciudadana ha colocado créditos de los gobiernos autónomos por alrededor de 113 millones de dólares, con un porcentaje de subsidio del 40%. Nosotros hemos tenido un trabajo sostenido, un trabajo solidario a lo largo de estos 7 años de la revolución ciudadana. Un trabajo puntual con los diferentes niveles de gobierno, GATS provinciales, GATS cantonales y parroquiales. Y esto ha generado una fluidez y sobre todo ha generado el mejorar las condiciones y calidad de vida de cada uno de los habitantes que trabajan en la provincia de Aroja, sin lugar a dudas. Nosotros, hablando únicamente del 2013, tenemos una inversión de 23 millones 545 mil en nuevas obras. ¿Qué implica? Que ha habido la cifra que he mencionado en la generación de nueva obra pública para cada uno de los cantones de la provincia de Aroja. Es decir, ha habido mejoramiento en agua potable, en alcantarillado, en sistemas de manejo de desechos sólidos y en otras obras de equipamiento. Que todo esto conjuga y confluye a que el objetivo central de este gobierno de la revolución ciudadana, que es lógicamente prodigar de bienestar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en esta hermosa provincia de Aroja. Avanzamos, Patria.